Mi nombre es Susana y sacrifiqué miles de pollos antes de que fueran mis amigos. Cuando vivía en la Ciudad de México, trabajé en un matadero. Los pollos siempre mostraban el temor en sus ojos. Los colocábamos boca abajo para que no batallaran al momento de cortarles las gargantas. Violencia contra los animales trajo violencia contra los humanos también. Todos los trabajadores ahí sabían que el dueño abusaba a su esposa. Muchas veces quise hacer algo para ayudarla, pero nuestros trabajos dependían en mantenernos en silencio acerca de este abuso, así como del abuso hacia los animales. Busqué una salida, lo que fue beber alcohol, para ignorar mis sentimientos. Mis padres notaron el cambio y decidieron que California sería mejor para mí. En California me convertí en madre y activista, las dos cosas más importantes en mi vida. Como madre, trato de inculcar la compasión en mis hijos y sabía que no podía seguir callando acerca de esta violencia. Encontré mi voz y ahora uso todas las oportunidades para hablar en favor de aquellos abusados, los trabajadores y los animales también, para un mejor futuro para mis hijos. Si yo puedo hacer el cambio, tú también puedes. Toma acción por los animales.